Vamos a continuar nada más y caballeros andamos un poquito como que ronco, creo que se me pegaron los pelos Vamos a agarrar parejitas damas y caballeros de los nuevecitos que quiero dedicar, si no se confundan, no es Santa Fe Clan ni Nescafe Clon, es el grupo Les Amas la Cumbia, se llama y se titula La Cumbia del Mago Mayor, vamos caballeros Suelta la cordión Ya llegó el Juanito y la cámara que sí chambea y la mugre y más mugre Todos los infamosos del barrio, el infamoso hueltero, vamos a bailar, vamos, vamos, vamos Sabor Por favor, ahí te va Échale sabor Ahí está para sonido ninja Hoy nos acompaña el sonido ninja Ya llegó Así la baila Leigo New Jersey En el Fingas ¿Cómo se llama aquí el Fingas? Dice para miles de estrellas en el cielo Nueve planetas en el universo Cinco dedos en mi mano, doce rosas Tiene un ramo Cinco letras tiene un nombre De la niña que yo amo Angie te amo Lo dice el amigo Miguel, muy presente Con magia, vamos a bailar Dice de libros hueltero A sonido magia Hoy y siempre contigo Todo el maldito barrio mugroso San Isidro, Milotepec 27 Street Leigut Barrio Frimos de Pasen La Familia Mexicana Pugre Y más mugre para el violín Picardalel Casper Marachetos El Willy Es el Ruflés El Fingol El Marqui Es el Quique El Poppe Con el barrio mugroso San Isidro, Milotepec Hoy con el Mago Mayor Pura pinche mugre Y más mugre Ahí va Magia Magia Dice puro Brooklyn barrio Leigut Barrio Y famosotes del barrio Hoy con el magia Para la guita hueltero Estefi La Jedi Mepris Y honor El Aldito Hoy contigo Magia Magia Así la baila Así la goza Hoy con Mario Mendoza Vamos Vamos a bailar Esta noche con magia La Champa Mania Desde la urbe de Hierro, New York Para la familia Martínez Dice Virgencita de Guadalupe Cúbrenos con tu manto, individuo Descenso, dinero de paz En su destino Toda la familia Martínez San Isidro, Wilotepec Ese Miguelito Para Oscarín Upi Nati Para Josecito Angie Sánchez Para Carmen Emily Para Ashley Alisos Melanie Para Thea Lo dice Alberto Martínez Soy contigo Magia Allá Y aquí presente Desde Cuernavaca Hasta Nueva York Para Califas Y mi flota Dice Dios contigo Yo con él Dios por delante Yo detrás de él Me lo llevo en mi corazón A mi canalito Y aquí Borsa Barrio Loco La Mugre San Isidro Wilotepec Para mi canalito El Tique Chino Barrio San Isidro Allá Ahí se Tony Martínez La cámara Que sí chambea Para mis tres amores Yane Alex La pequeña Dulce Dulce como la miel Ahí va Dice Mota Perico y Cristal Bugre Siempre vamos a rifar Puro Negotorrio Hola la 27 Street Santana Chema Freddy Perico Angelito Cholo El Fantaspita Juega para el Bucanitas El Pish Las Ver Para el Violino y el Travieso El Chabachito Y hay que el Tony Güero Pesadilla 7 El Manotas El Caguama Todos los gemelos Niver Para el Chuletas Niño Camilán Yui Para Mori Yugi Y todos los mismos de Pasey Lente más cachondo Juanito Juanito Life ¡Hola! Magia Vamos a bailar esa noche de Ego New Jersey Dice somos Gassner Mucho menos Somos los Grosos Los Padres De Ego Barrio Aunque en esto Ahí la chale su magia Venga Magia 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 Ahí sale infamoso Vueltero Y todos los infamosortes del barrio Ahí la va Venga los amor Venga los amores Que repiquen los amores hoy con magia 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 Otra vez Magia 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 Súbele Hasta que saquen Humo las bocinas ¿Cómo dices? Ya llegó Ese Juanito Life Ya hizo historia Juanito Life Vamos a bailar El ente más cachondo Y la cámara que se hinchan vea Tony Ahí te va Saludos carnales Poder la mugre y más mugre Laygood Poder la 27 Street Ahí te va Bueno mis amores y caballeros Un tema muy sabroso Dedicado Para toda la banda Que hoy Nos está acompañando En esa bonita Noche Vamos a continuar Vamos a continuar